Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a IntroVimover, bienvenidos a la saga de las nieves aquí en Assassin's Creed Valhalla, estamos ya delante de, bueno, la fortaleza, la zona de la fortaleza, donde tenemos que ir por historia a conocer a Sutunger, si no recuerdo mal, ya sabemos dónde va a acabar en principio todo este, toda esta pequeña segunda ensoñación con Valka, que es en la fuente de Mimir, que la vimos en el mapa, al noreste, o sea, por allí. Pero bueno, primero hay que recoger todo esto en esto, ¿no? En el salón de festejos, en la fortaleza de Udgar, que nada, estamos realmente al lado donde lo dejamos el otro día, muchas gracias por pasaros y empecemos a limpiar cositas. Y empecemos a alejarnos probablemente de la entrada, que no sé si voy a entrar directamente, o podemos ir por abajo. Vamos a probar, yo creo que voy a ir aquí, ¿no? Campo a través. Y ya os digo, no sé si hoy acabaremos, pero si no se me tuerce mucho la cosa, deberíamos acabar con la saga de las nieves, ¿no? Que supongo que quedará para una tercera parte antes de lo que es el Ragnarok Ragnarok, ese DLC con el que acabaremos el juego. No lo sé, la verdad, ya veremos. Vale, por aquí hay enemigos, hay de todo. Vale, sí o sí va a haber que entrar escalando. Bueno, espera, ¿escalando o...? ¿O por ahí? ¿En serio? Gracias. Bueno, este es el último misterio que nos queda, por cierto, este que está marcado. Bueno, miento, creo. Es verdad que hay una atalaya sin mirar. No he dicho nada, me callo. Vale. Pero aquí hay alguien con quien hablar, ¿no? Sí. Luchemos juntos en la arena y arrasemos con nuestros adversarios. Combate. Combate dos contra dos, no, tú contra mí. He oído que buscas un compañero de combate. Ah, sí, dos contra dos. Dos contra dos. Así son las normas, pero no temas. Despreocúpate y observa cómo Dugger el osado destruye a sus enemigos. Vale. Oye, el que está sentado dirigiendo el combate es como muy chiquitín, ¿no? Creo. Ah, vale, porque no se ha unido nadie a ti. Parece que te cuesta encontrar a alguien que luche junto a ti. Necios vanidosos. Temen que los eclipse con mi destreza en combate. Pero eso a ti no te preocupa, ¿no? ¿Y yo qué gano? ¿Y yo qué ganaré por ayudarte? Aparte de la gloria del triunfo, pues he viajado a lo largo y ancho de este reino y puedo decirte dónde hallar tesoros extraordinarios. Bueno, no creo que a esas alturas me sirva, pero vale. Veía que las arenas Jotnar estarían repletas de oponentes temibles. Y así es. Demasiado fieros para ti. Pero puedes quedarte atrás. Los fulminaré con una sola mano. Mucho ladras tú. Ya veremos si muerdes. Me gusta que al menos creas en ti mismo. Acepto el desafío. No lo lamentarás. Pues Dugger el Osado no es solo un gran guerrero, sino también un mimetista sin parangón. Escoge un animal. Cualquiera. Adoptaré su forma en el próximo combate. Ratatosk. La ardilla chapas. Quiero un lince. Los linces siempre me han parecido ágiles. Ah. Prefieres la rapidez y la agilidad a la fuerza. Buena elección. Ahora luchemos. Dale. Vamos a pegarnos. ¿Qué sirve un conejo? ¿Cómo que un conejo? ¿Un conejo? ¿Eso es lo que se ha transformado? Pero la perochera escapullo. Te lo derrata Toshiba en broma, hombre. No, no, espérate. Que en mi cabeza también no estaba pensando en combate sin armas. Empiezo a ver por qué nadie quería pelear contigo. Conejito de Pascua. Pero si no se ha hecho nada. ¿Para transformarte en una bestia de verdad? Desde luego. En cualquiera. Es que... Ahora mismo no me apetece. Más vale que reciba una buena recompensa por esa pelea. O te cortaré el rabo y me haré un guiso con él. Tengo una nota de un viajero muerto. Te conducirá a incontables tesoros y secretos. Al menos eso espero. Seguro. ¿Se supone que de verdad me ha dado algo? ¿Pistas de Duggar? Iba a decir un mapa del tesoro o algo así. Ahora una torre solitaria se alza donde otrora tuvo una hermana. Escala y adéntrate en esa lanza de piedra para hallar la otra. Una vez una sierpe caída envió a una poderosa flota a su fin. Busca la senda, entra la roca y la corteza, entre la roca y la corteza y hallarás su tumba. No lo tengo muy claro, la verdad. ¿De a qué se puede estar refiriendo? Porque... Bah, no. No estaba pensando una cosa, pero no. Vale, nada, ¿no? Por aquí, en principio... Ay, perdón. Ataque de tos, que puedo irme por aquí, tú. Bueno, esto de abrir jaula sin verse hay algo dentro, ¿qué tal? Vale, vámonos a la siguiente. Es que la torre y la otra me suena a un sitio que ya vimos, ¿os acordáis? Es que... Pero no creo que se refiera a eso. Vale, ya lo veremos. Ah, ¿puedo subir? Principios en esta casa, ¿no? Sí, nada, voy primero a la que hay ahí arriba. Vale, esto está a reventar... Con un poco de suerte... Lo pillo, ¿no? Entre ceja y ceja. Cobarde, ¿verdad? No lo soy, madre de Dios. Venga. ¿La llave? Es... Ok. ¿La llave la tenía uno de estos o qué leches? Había una llave aquí, ¿no? No me la he inventado. Entiendo que lo tenía un tío de estos. Pues me callo. Vale, juraría... Juraría que había una llave... Ah, vale. A ver, perdón. Espérate. Que me ponga a marcar y marca 200 millones de cosas a la vez. Vale, hay una llave cerquísima. Que yo no sé por qué siempre pienso... ¿En serio? ¿Por qué os respawneáis como si nada? Vale, eso tiene sentido de para qué era esto, ¿no? Tenía que haberme dado cuenta que esto era apagado. Gracias por la llave, difunto. Me estoy dando. Vale. Es que aquí hay dos juntos. Paso. No. Uy. La vida, ¿no? No, 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 no. No soy nadie, no soy nadie, no soy nadie, no soy nadie. Paso de vosotros. Vamos. Arriba. Lo que no sé si en... Bueno, ya lo veremos en su momento. Pero entiendo que para cuando juguemos los DLCs... Bueno, es que estoy en lo mismo. Estoy pensando cuando lleguemos a los DLCs de poner el nivel de dificultad todavía más complicado y eso. Pero luego es que es verdad que, lo he dicho, que me dan medio toque y me revientan. Vale, es dentro. O sea, hay una cueva ahí debajo. Vale, ahí se puede entrar. Creo que quiero esta llave. Mi cabeza es que iba a entrar por la ventana, jajaja. Pero no. Venga, rápido, ya lío. Bueno, venga, rápido no, porque no quiere el juego. Es que necesito dar, bueno, ya llegaremos al atalaya, necesito al atalaya para ver los misterios que me quedan. Bueno, te he quitado el guardia delante, ¿no? Algo te podrás escaquear. Mi padre era un esclavo, mi esposa igual. Vale, esto es dentro. Vale, ahora hablo contigo. Primero... Bueno, espera, porque... No puedo, ¿no? O sea, por aquí no puedo. Por aquí tampoco... Ah, vale. Qué, 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 qué alborotadores, tú. Estoy bajando escaleras, nada más. Vale, pillamos llave y volvemos por la escalera otra vez, ¿no? Ardirte un esclavo. De modo que... Cuento con el favor de Sutunger, ¿eh? Estoy a la cabeza de sus esclavos. Qué gran honor presidir el gremio de constructores de mi amo. Trabajar entre nieve y hielo hasta que los dedos se ennegrezcan. Pues bien, el privilegio tiene sus ventajas. He podido acercarme al tesoro de mi amo y virlarle una llave. Solo tengo que esperar al momento adecuado. Cuando me libere de su yugo y emprenda el regreso a Asgard, necesitaré algo para pagar mi pasaje al paraíso. Vale, llegaré. De un salto. Vale, charlemos con... Sutunger o... Ya que es hablar con él, me dedico a limpiar primero. Creo que me voy a dedicar a limpiar primero, ¿eh? Y luego hablo con él. Incluso si puedo llegar a la atalaya... Que quiero luego centrarme en lo de siempre, ¿no? Y cuando hago una misión prefiero centrarme en... La misión. Estos pobres no son mucho centrarse en los que tienen esclavizados y tal. Pero no son los más espabilados del barrio, ¿eh? Lo que tienen alrededor. Vale, se pueden volar vasijas que hay ahí dentro. Quiero hacer eso. O qué, o estoy quemando algo... por el techo. Vale. Ah, claro. Para eso necesitaría poder subir. Vale, tiramos. Voy a seguir tirando para arriba. Creo que voy a ir lo más arriba que pueda. Hasta la atalaya, quiero decir. Y luego, de la que bajo hacia su tunger, voy pillando más cosas. Bueno, si no, me estoy colando y por aquí no puedo subir, que no lo sé. Ah. Vale. Lo del... Torre encantada. Lo de la nota de Dugger, ¿no? Aunque claro, cualquiera ignora lo que estoy viendo ahí delante. Espérate. ¿Qué leches es esto? Vale. Vale. Por ahora nada. Vale, vale. No he dicho nada. La torre encantada. Tampoco quiero ponerme ahora con lo del este de Dugger. Pero sí quiero intentar llegar... Hasta ahí. Claro, pero... Espera. A ver si puedo ver si puedo. Porque se puede subir... Aunque sea dando mucha vuelta. O sea, por aquí, por este lateral, por ejemplo, no parece. Joder, verdad. Si estás... Claro que llegas, no me times. Vale. Se supone que esta torre encantada debería tener otra gemela allí enfrente, ¿no? Supongo. Creo. Que es a la que se referían las pistas de Dugger. Pero bueno, lo dicho. No quiero ponerme con esa hora. A ver aquí. Vale. Igual no se puede subir ahora mismo. Por debajo, ¿no? Parece. Ah, me callo. Espera. Vale. Por debajo ya no. Es un truco. Hay un árbol creciendo en la torre. Vale. En medida que vayamos subiendo irá creciendo con nosotros. Observaciones de Ashbyth. Registro 211. Hasta el momento mis experimentos han sido un desastre, pero no me rendiré al fracaso. El futuro de Jotunheim está en mis manos. Necesito sangre de Ymir para progresar. Pero ¿cómo la obtengo? Vale. Nosotros para arriba. Todo lo que se pueda, va. Esa puerta antes no estaba ahí. Lo de los símbolos de la pared, tío. Como la mítica del otro día, ¿no? De la pirámide con el dos romano. Esto que estoy haciendo no tiene sentido, ¿verdad? Observación 219 de Ashbyth. Si logro mi objetivo, tal vez en este páramo broten cultivos abundantes. Los niños ya no morirán de hambre. Los saqueadores ya no habrán de ir a la guerra en busca de lo que nos falte. Piénsalo. Jotunheim florecerá. La verdad es que el sitio... Parece que... Bueno. No terminó saliendo bien la historia por cómo está todo, pero... El parecía que sí que... ¿No? El Ashbyth este. Parece que sí que consiguió hacer crecer... Vida. Vamos. Verde. Para allá, ¿no? Observaciones de Ashbyth 345 al fin. El experimento ha sido un éxito. Desde el principio lo que necesitaba era sangre de Ymir. Pero se trata de un recurso escaso y demasiado valioso. ¿Cómo puedo replicar esto con reactivos simples? Vale, aquí. Uy, perdón. Que la torcina hace perder el punto de vista. Vale, aquí es... Hacia acá, ¿no? Bueno, no sé. Podré dar la vuelta... Vale, por aquí. Y eso que yo no me quería parar con lo de la torre esta encantada. Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado. Arriba. Vamos. A ver si desde arriba a lo mejor se ve algo también de lo de las pistas de Dugger, claro. Es aquella torre en la que hay enfrente. Entiendo, ¿no? La hermana de la que hablaba. Vale, quiero mirar... Una torre solitaria se alza desde donde, perdón, otrora tuvo una hermana. Escala y adéntrate en esa lanza de piedra para hallar la otra. Una vez una sierpe caída envió a una poderosa flota a su fin. Busca la senda entre la roca y la corteza. Una sierpe caída... En la costa, entiendo, entre la roca y la corteza. O sea... No sé qué es aquello. No sé qué es aquello. No sé qué es aquello. Allá, no sé qué es aquello. Entiendo que entre la roca y la corteza es las raíces de Yggdrasil y parte de montaña, supongo No lo sé, bueno, de todas maneras no sé por qué estoy parándome con esto, da igual si puedo venir aquí cuando quiera, claro Claro, claro, puedo subir aquí cuando me dé la gana para buscar, vale, vale entonces no he dicho nada, me callo Vamos a intentar limpiar más, más de estos Vale, perfecto Voy a decir, vamos a caer cerca de este tan cerca Observaciones de Ashbyth, registro 401 Esas gotas de sangre de Ymir no me pertenecían y sus dueños ahora me persiguen, sabía que este día llegaría pero ha ocurrido antes de lo que pensaba Esperaba poder demostrarles no hallarán esta torre me marcharé y los alejaré de aquí por favor, a quienquiera que encuentre esto le pido que use la sangre que queda que retome mi investigación que haga florecer nuestra tierra Moriría a pensar que es lo que voy a hacer cuando llegue al altar, pero en fin Vale, lo de las pistas de Dugger lo miraremos ahora mismo seguimos de esquirla en esquirla Si hago esto es una locura no me dejas bajar ahora, va he visto un... No sé qué es eso, pero da mal rollo Es que me cuesta hay tantas que me cuesta ver que tengo más cerca que otra cosa Oh, perdón chavales pensé que se podía entrar por aquí Pero no, vale Si, si voy a tardar más en dar vueltas que en quitarme a estos de encima Mi padre era un esclavo mi esposa igual y eso será Pues nada voy a... es que no me oriento, tío hay tantas cosas juntas que no... doy con ello así que vamos a intentar hablar con su Tunger que entiendo que me mandará para ir tirando para arriba supongo a ver si puedo pillar estas dos y ya vamos a la misión tú es aquí debajo está cerrado el destino no se puede cambiar lo importante es la forma de afrontarlo bueno, ya veremos eso bueno, no la verdad es que tiene razón o sea, a Odin le va a pasar lo que le va a pasar pero bueno con todo lo que se está currando lo del Júguer o Júguer o como se diga pues lo del alma y tal terminará sirviendo para algo digo yo ¿en serio? vaya no, esta yo creo que ya está todo lo que puedo moverla más o menos una afuera a ver si no les importa que esté por aquí haciendo parkour vamos para arriba vale, esta está justo aquí arriba vale, esto lo volamos si consigo bajar vale, vamos a hablar con su Tunger a ver que se cuenta cuéntame Grandujón qué tal joder Grandujón me saca 200 cabezas vaya, vaya mierda vaya mierda tal vez en estatura pero grandes son mis gestas me llaman Abby gobierno sobre Asgard y vengo a traerte un obsequio conozco tu nombre más ¿qué podría querer el poderoso Sotunger de algo tan minúsculo como tú? tu gran caldero robado por los hijos que esta ofrenda sea el principio del final de nuestra hostilidad tan grande como siempre míralo algo minúsculo pero más profundo de lo que podría parecer las apariencias engañan ¿verdad? bien dicho Abby nuestros pueblos son enemigos pero tú te has ganado una bienvenida esclavos tenemos un invitado vamos a dar un festín confío confío en llegar a conocer a Gunlord tu hija ha llegado a mis oídos su destreza en las artes místicas estará enfrascada en su trabajo como siempre pero te advierto suele rehuir de la compañía podría hacerla venir al festín si te complace quizá podamos discutir de alquimia mientras vamos eso me agradaría la encontrarás en su grupo siguiendo el camino dentro del círculo de piedras pero ten cuidado mi presencia te protege pero si vagas por un cart es tu responsabilidad si, si, ya he estado un rato vale, un Jotnar pero rarita que va a ser lo que vimos desde la torre puede ser lo que vimos desde la torre que parecía no lo sé a ver su Tunger que nos cuentan de él su Tunger cuando dos enanos traicioneros asesinaron a los padres de su Tunger éste estaba decidido a vengarlos sin embargo los enanos le pidieron que les perdonara la vida a cambio de un hidromiel mágico que él escondió en una cámara del monte Nidbjörg allí lo custodió celosamente junto a su hija Gunloth hasta que un día llegó Odín en busca del elixir muchas leyendas están basadas en algún hecho real por muy fantástico que sea su relato en este caso el hidromiel parece ser una metáfora de algo y puede que su Tunger represente algún poderoso gobernante nórdico del que no han quedado registros históricos notamente al investigar más no quiero ver esto quiero esto R para apuntar a la cabeza a un enemigo aturdido aturdito creo que nos vamos por aquí vale puede ser lo dicho que fuera lo que viéramos desde la torre no no tiene pinta no porque la torre encantada lo que vimos era aquí creo vale deja esa marcada vamos hacia allá vamos a ver a Gunloth debería dejarme la dejarme la capa el destino no se puede cambiar lo importante es la forma de afrontarlo adelante vale el círculo de piedras se refería a este círculo de piedras que susto Frankis Frankis estoy yo aquí a lo mío hombre magia e ilusión verá el girito que le peguemos a esto vale no me deja poner una antorcha creo notas de Gunloth he escuchado una voz una voz no una respuesta la respuesta a mi llamada pero no me quiero hacer ilusiones fue un momento tan fugaz que es posible que solo fuese producto de mi mente atribulada debo descartar esa posibilidad repetiré el procedimiento ensayo 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 pero y si una voz si no no me deja poner una antorcha el shader es fuerte las ervas resisten pero ¿quién está al otro lado? podría ser cualquiera eso no importa si no es posible evitar este ocaso enterraré la esperanza como una ardilla en tierra a la nuez a la espera del deshielo perdón alguien escuchará mi súplica seguro necesito creerlo ¿con quién hablas? Gunloth ¿qué es este sitio? hace tiempo celebramos un poderoso rito mágico aquí queríamos ver el futuro pero todos los caminos llevaban al Ragnarok mi padre ya no viene aquí cree que no sirve de nada pero yo no estoy dispuesta a rendirme aún eres Esir lo soy he visto imágenes del futuro he oído las voces de aquellos que vendrán después de nosotros ¿voces de ahí dentro? sí dejo palabras para que lleguen a oídos de desconocidos que habitan en un tiempo lejano al nuestro ¿qué dicen esas voces futuras? buscan la sabiduría del pasado cuentan lo que va a acontecer pero ni ellos pueden cambiar el curso del Ragnarok va a celebrarse un banquete en mi honor tu padre me envía a buscarte no aún no escucha quiero que oigas las voces ¿estás ahí profeta? ¿puedes oírme? quizá otro día otra hebra vamos no hagamos esperar a mi padre ¿quién eres? joder si tú tienes frío imagínate yo ¿qué sorprende? llevaba sin salir no sé cuánto tiempo estás comprometida con tu trabajo no es mi trabajo es mi responsabilidad mi pueblo ignora el desastre que se cierna sobre él alguien debe hacer algo he oído que hay un método que aún no se ha probado lo hay pero si lo activamos se corrompería el pozo de sabiduría del que bebe todo Midgard no hay forma de saber los cambios que produciría en la humanidad sembraría el caos y no quiero hacer daño a los hombres aunque suponga la muerte de todos los Jodnar encontraremos otra solución debemos hacerlo que estoy dándole vueltas a la idea de cómo entre comillas algunos sobreviven al Ragnarok el rollo de podrían hacer un daño inmenso los muros de piedra no nos protegerán del Ragnarok todo cuanto hemos construido será arrasado pero el tema del hidromiel es que estoy bueno para ahora lo hablamos que no sé si va a contarme algo más de lo que subimos cuánto tiempo pasamos practicando magia en esa torre incluso sus muros rezuman hechicería el viento y la nieve han roído esa torre hasta dejarla en los huesos la echaremos abajo pedazo de salón de festejos por cierto los jordar bajitos me hacen un poco de gracia la verdad no los bajitos comparado con claro con los enormes dije que le traería y la traje ya lo he visto el hidromiel recién fermentado suficiente para más de 100 jordar no esperaba tal honor ya lo has llenado con hidromiel de tu cámara no ha hecho falta se ha llenado solo así es la magia del candado impresionante y si se acaba el hidromiel habéis oído eso eviteme que nos queremos sin bebida mi caldero es grande pero más lo es mi cámara no te preocupes por mis reservas de hidromiel son abundantes padre sabes que las fiestas no van conmigo debo asistir al banquete tengo trabajo tu trabajo puede esperar hija mía descansa y disfruta un rato padre apenas tenemos tiempo insisto disfruta los invitados están inquietos ven a un esil pero no te conocen pronunciarás unas palabras nuestra honorable visita va a hablar monarca de los esil tienes un son de paz y has traído un obsequio prestadle atención vale saludemos al público soy Abby os contaré una historia con mi afilada lengua y mi ingenio no aprecian tus historias respetan los hechos no las palabras vacías aunque nuestros pueblos son enemigos he venido a presentaros mis respetos nadie lucha ni festeja como los Jotna has elegido bien tus palabras rindemos por el gran Suthunger no me aprecian tanto como aprecian un buen banquete a beber en abundancia y beber con apetito que comience el banquete era por orden era la primera la segunda y la tercera de opciones pero bueno los invitados están bebiendo muy despacio quizá pueda hacer que lo hagan más rápido vale que lo que decía era que lo que está investigando Guloth que es como no su Ragnarok su fin del mundo como hicimos nosotros en los cuatro primeros juegos si no los cuatro primeros juegos exacto bueno perdón en los cinco primeros juegos y que el tema que va a salir de aquí de que algunos como el propio Odín está claro que de alguna manera se hizo espíritus o esencias o algo sobrevivió a ese fin del mundo puede que esa sea la línea que sigan para lo que está pasando ahora con Leila en el presente alguna manera no pararlo porque igual no se puede parar pero sobrevivir algunos muchos todos haciendo algo así algo parecido no lo sé vale a ver vamos a ver como hacemos que esta gente beba no músicos pero no suena la música músicos esclavos que no toquetean ¿por qué? sin libertad engendrados para servir a otros tal es el destino de los desvalidos hay músicos claro esto no es mucho más diferente de cuando los Isu crearon a los humanos ¿no? como estos que los esclavos las almas sombrías solo beben a sorbos deleitadnos con una canción que levante los ánimos nos complacería pero me han robado el arpa sin ella no podemos tocar ¿quién podría robar el instrumento de un músico? ¿para qué? había unos niños jugando por aquí no me extrañaría que hubiesen hecho alguna travesura recuperaré tu arpa para que podáis tocar vale ¿busco unos Jodnar chiquititos o qué? vale ¿y por aquí qué más hay? vale necesito música que por cierto yo iba a decir también que Gunlock iba a ser socorro no sé hablar otro de esos personajes que más que hablar con el futguro como ellos creen o con alguien importante lo que escuchan son simples grabaciones en su caso parece que no ¿no? quien estaba allí al otro lado de lo que fuera eso preguntó ¿no? era un directo digamos era videoconferencia perdón pero con Gunlock todavía no quiero hablar venga si animamos a que esto vale acepto tu reto con una condición por cada trago que yo dé tú darás dos acepto con agrado esa condición ¿todo listo por tu parte? vale muéstrame los blancos pues bebe y empecemos ¿qué es lo peor? no es tan fácil después de beber de la copa de la alegría ¿verdad? cuando quieras da un trago y vuelve a intentarlo vamos anímate ¿qué es lo peor que puede pasar? que no cuenta como me emborrache tanto que le clave una flecha y la pierna a mi hermano iba a decir de aquí vale ¿dónde quieres que beba? ah de aquí jolín vale perdón cierra los ojos y tendrás que vaciar el caldero para que su tunger abra la cámara buen lanzamiento ahora bebe y lanza de nuevo ah jue perdón perdón claro pensé que era vale vale me callo no me deja ¿hola? no puedo what? ahora sí vale 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 pensé que era todo una cuenta atrás es que antes no me dejaba disparar sin más vale vale nada nada es fácil tienes buena puntería la bebida te mejora el pulso a otros les nubla la visión ¿otra ronda? yo no empiezo a tener tortijones y a ver triple creo que debería dar un paseo a ver si se me pasa no cerca de la cornisa tú vale lo del chaval es el enemigo de una cosa aegir amigo de los sessir no te da pena perder tu caldero nunca fue mío realmente Thor se lo ganó a Jimir para que festejasen mi salón yo solo se lo estaba guardando y después de ese asunto con los hijos de Jimir me alegro de librarme de él no quiero conflictos bajo mi techo el final del conflicto brindo por eso y yo brindo por lo que sea hay música más agradable que la de los cuernos al brindar queda la mitad del hidromiel el caldero de aegir se puede vaciar sigo pensando en buscar a los críos pero bueno voy a hablar con uuuh aah claro que está disfrazado el modelo es él la ropa es parecida yo creo que tienes razón pero bueno vale quiero hablar contigo como si acaso se me salta la opción no me gusta la bebida es como una garza que le roba a una la memoria hay quien dice que nos libra de preocupaciones eso lo dicen los borrachos veo que tu humor es tan agudo como tu inteligencia humor solo constataba un hecho juguemos a una cosa dime unos acertijos e intentaré adivinarlos me gustan los acertijos como lo has sabido a todas las grandes mentes les gustan ponéis orden en el desorden dais sentido al sinsentido no digas más está bien juguemos empieza con uno fácil si tuviese ahora lo que tuve ayer averigua que era arruina a los hombres entorpece el habla y a la vez la inspira perdón si tuviera ahora lo que tuve ayer bla 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 la cerveza o que si tuviese ahora lo que tuve ayer averigua que era arruina a los hombres entorpece el habla y a la vez la inspira la cerveza por supuesto hasta un niño lo habría adivinado quieres que te diga otro claro adelante cuando quieras quien recorre con ruido estridente un duro camino que ya ha recorrido antes besa con fuerza con sus dos bocas y solo va con el oro martillo es un martillo muy bien espero que no lo hayas dicho al azar un más creo que este lo voy a adivinar prepárate este es el más difícil mujeres de pelo blanco las dos sirvientas cuba de cerveza en la despensa ninguna mano lo giró ni nadie lo golpeó pero allí fuera de las islas el erguido los creó ¿cómo? una vez más mujeres de pelo blanco las dos sirvientas cuba de cerveza en la despensa ninguna mano lo giró ni nadie lo golpeó pero allí fuera de las islas el erguido el erguido los creó no tengo ni idea una vez más mujeres de pelo blanco las dos sirvientas cuba de cerveza en la despensa ninguna mano lo giró ni nadie lo golpeó pero allí fuera de las islas el erguido los creó no tengo ni idea de a qué se refiere solo pueden ser cisnes y huevos muy inteligente vale por la pregunta final si no ni idea por la pregunta final de los creó por eso porque eran la única respuesta que tenía dos cosas pero tampoco no sé si es tema de la traducción o no sé o que es así de críptico todo vale ah claro esto da a la cocina seguía pensando en lo de en lo de los niños que tenían el arpa y tal pero no creo esto es otra cosa la cocina quizá aquí encuentre algo que deseda a los invitados las especies picantes dan ganas de beber qué puedo hacer con ellas uy este era el que no me dejó este era el que no me dejaba pasar cierto vale quiero llegar ahí vale tiene que ser porque esto es pared pared perdón por destrozaros la cocina asuntos importantes vale esto está tengo las especias que las puedo soltar fuera esto a dónde va vale si las podemos soltar en la comida vale hay algo más donde echar voy a mirar de ahí en la puerta a ver si veo a los críos o a alguien con un arpa no me queda algo más algún plato más que poder especiar a míralos están jugando por aquí a ver ladronzuelos necesito el arpa esa arpa no es vuestra ladronzuelos tenéis que devolvérmela y qué harás quitarmela por las malas referiría a hacer algo tirarte al cubo de cerveza muy bien si quieres el arpa zambúllete en ese hidromiel y salta desde tan arriba como puedas salpícalo todo mira y aprende mi idea era lanzarte a ti pero si dos millones a ver ya que estoy vale la verdad es que yo tuje y otra cosa no pero tirarme en cubos de cerveza lo hago cada día pues porque no porque no deberías vale vosotros que pelead antes para enfrentarse a su campeón una pelea nos ayudará a vaciar sus copas Javi muéstranos tus fuerzas derrota a nuestro campeón y beberemos en tu honor vale que salga el campeón le puliré la mandíbula con mis puños no será un tío que se transforma en conejo ¿no? esto es una broma no voy a pelear contra una vieja si tienes miedo de enfrentarte a ella no hay más que hablar la última vez que hablamos de una vieja casi nos revienta ¿no? Hilderán si de verdad es vuestro campeón me enfrentaré a ella intentar y no partirle ningún hueso no te pongas chulo no te pongas chulo Odín que nos revienta la abuelita la abuelita nos revienta Dios Dios está ahí usando el modo helicóptero es demasiado fuerte para ti no eres capaz de vencer a una vieja estoy pegando la paliza de vuestra vida igual si te enfrentas eres muy fuerte te has enfrentado a la vejez y has vencido nadie lo había conseguido entonces cumplí vuestra promesa y me ved en mi honor alzad todos vuestros cuernos en honor de Abby vale y un poco de música tengo que decírselo a su túnker ah vale no era necesario hacerlo todo vaya bueno vale él tiene su arpa de nuevo a lo mejor le hacía falta devolverle el arpa no sé estamos solo con su cuerno los invitados tienen sed pero el caldero está vacío vacío creía que eso no era posible con no padre abre la cámara ordena a los esclavos que traigan vasito miel para mis invitados crees que deben seguir bebiendo padre algunos ya están inconscientes haz lo que te digo deja que beban cuando quieran como desees abriré la cámara que nadie diga que su túnker no es generoso con sus invitados nadie podrá decir eso guloth se dará cuenta porque tiene pinta de que se debería dar cuenta de lo que estamos haciendo vale eh puedo estoy mirando si puedo ir a por alguna cosa más perdón perdón voy a intentar es allá arriba pero voy a intentar llegar al alito este que el último ya me costó porque no era tan fácil como todos los demás había que hacer algún que otro equilibrio a ver este es ahí ¿no? supongo amigo espérate que igual espérate que igual lo he fiao yo mucho a que me dejaba subir vale por aquí perdón por tiraros el sol en la cara buf eeeh vale claro entiendo que la idea es hacer algo como esto ¿no? esto es capaz de mantenerse tío como podíamos bueno no sé por qué estoy ah vale ya sé por qué es que no estaba viendo la la esta o sea el borde al que hay que llegar no creo ¿no? que esto sea capaz de ¿verdad? vale 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 voy a pegarme con ello me va a costar creo ¿se mantiene? hey se mantiene vale aunque sea poquito aunque sea poquito me vale me vale me vale me vale un poco churro pero conseguido vale algo más cercano que podamos hacer espera claro tengo entrada de ella ¿no? claro 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 Gunloth era la hija de Sutunger a quien ayudó a proteger el hidromiel mágico que le habían entregado Jalar o Fialar y Galar conoció a Odín cuando éste fue a robar el hidromiel de la cámara de su padre pero existen discrepancias acerca de cómo se desarrolló aquel encuentro recientemente se ha descubierto una piedra aún rúnica de dudoso origen todo se ha dicho que arroja algo de luz sobre sus conversaciones con Odín él le preguntó a qué había dedicado todo el tiempo que había pasado sola en la cámara a lo que ella respondió algo que se podría traducir como a calcular vale pruebo pruebo a intentar pillar vamos a intentar pillar estas dos es que la que hay en el salón bueno es justo debajo del salón me mato justo arriba debajo a ver vale es justo aquí debajo ah bueno ya la vimos claro es la que está debajo pero no sé es por dónde se irá ahora con la megaventisca no veo nada bueno pues está pasando pues está pasando si no voy directamente a la cámara y ya a ver a dónde va a dónde vamos vale vosotros dos vamos vale vale Es aquí dentro, pero necesito la llave. Vale. Vaya, perdón. Es que pensé que había un siempre. O sea que aquí, en esta casa, ya lo habíamos mirado, creo, ¿no? No había manera de... O sea, no es que esté dentro de la casa, ¿no? Mira, mirar, a ver. No, porque esta no tenía entrada ni por delante ni por laterales. Y lo dicho, encima con la ventisca no veo nada, tío. No habrá... No, iba a decir, no habrá hielo por aquí o algo, ¿no? Que romper... No, parece. Bueno, pues nada. Ya miraré. Vamos al lío. Al fin está abierta la cámara. El hidromiel se encuentra dentro. No quiero. Pero... Uf, no me gusta... No sé. No quiero hacer esto, la verdad. Tampoco esto. El destino, Bunlod. No podemos huir de él. Nuestro destino es estar aquí, ahora, tú y yo. ¿Tú y yo? ¿Cómo? No tiene sentido. No podemos más que entregarnos al destino que han tejido las Nornas. Nos han unido con sus hilos. Tiene todo el sentido del mundo. No, me provocas, pero no me engañarán tus mentiras. Normal. Tan solo anhelas el hidromiel. Tan solo pretendes robar y sembrar el caos. Pagarás por esta farsa. ¡Guardias! Jamás confiar en ti. ¡Jamás! ¡Una pena! ¡No lo hagas! ¡No sabes qué sucederá! ¡Ni tú ni nadie! La creación. Antes de existir el cielo y la tierra, solo había el Ginungap-gap. Muspel a un lado, el reino de fuego, Nifelheimer al otro, la tierra de los hielos eternos. Entre uno y otro solo había silencio y oscuridad. Vale. Me fastidia lo de Gunlord, pero bueno, entiendo que es lo que tiene que pasar y punto. O lo que pasó, más bien. La creación tres. La creación dos. Hielo y fuego se encontraron por fin. Y entre la niebla surgida del borboteo nació Ymir, padre de los Jotnar. Era tan inmenso como la creación y, del sudor de sus axilas, nacieron los primeros gigantes. La vaca Audumbla apareció entonces debajo del hielo. Mientras Ymir mamaba de sus ubres, ésta se alimentaba de la sal del reino helado. El hielo se fundía a cada lametazo hasta que emergió Buri, el primero de los infames Esir. Vale, eso es lo que estoy buscando. ¿Qué tenemos por aquí? Los inventarios para la fiesta. Creación seis. Como que me he saltado dos, ¿no? No sé si estarán... A ver, quiero ver esta sala. Grabado de un triskel. Cuarto, el shader por el que pudimos hablar el primer idioma de los nueve reinos. Grabado de cuatro torres. Primero fueron las cuatro torres de hierro para capturar y dispersar el sol. Anillos de plata forjados por Idun para circundar los nueve reinos. Las manzanas de Idun que amplificaron el huer de todas las criaturas. Quinto, el triskel. El shader por el que pudimos hablar el primer idioma de los nueve reinos. Quinto, la armadura que portamos para proteger nuestros cuerpos de las sacudidas cósmicas. Y sexto, los recipientes en los que volcamos nuestro huer. Nuestra alma. Quinto, la espalda. Pensé que Gunloz haría algo más, pero parece que no se ha movido, no sé. La sangre de Imid se convirtió en los océanos. De su piel y sus músculos se formó la tierra y de su pelo nacieron las plantas que crecen en ella. De sus sesos, las nubes y de su cráneo el cielo sostenido por cuatro enanos. Creo que me he saltado uno, pero bueno. Bajamos, porfa. Los Esir, vanidosos y deseosos de ser adorados por inferiores, crearon a los primeros humanos, Ask y Embla, a partir de dos árboles. Como temían la ira de los Jotanar, rodearon Midgar con una muralla para impedirnos la entrada. Los dejaron allí para que se multiplicasen como gallinas a salvo de los zorros. Vale, vamos. La pobre Gunloz no tiene nada más que decirnos. Vamos a ver afuera. Y nada, tengo que subir toda la torre. Bueno, hoy haremos lo que podamos, pero mañana terminamos de ver toda la torre y vamos a ver a Heerrokin. Claro. Hombre. Vaya. Ya, la verdad. Es que me lo merezco un poco. Te vi en el banquete, Loki. No me sorprende que te disfrazaras con todo lo que has hecho. Alguien tenía que avisar a mi pueblo de tu traición. ¡Sutunger! Debes mostrarle cómo tratan los Jotanar a los ladrones. Antes de seguir buscando sangre de Ymir. Luchemos. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Vale, el rollo es cubrirme... Ah, vale, cubrirme aquí. Ok. Vale, vale, me he dado. Un segundo. Por favor. A tu hija molestarla más de la cuenta. He vivido demasiado para tener que soportarte. Tus huesos se astillarán bajo mis botas. ¿Qué le has hecho a mi hija? Vale, me he... Vale, me he... He re re ven. ¡Tam! necesito un punto débil más no no tengo vida demasiadas... no hay vida aquí, no? corre vale, dónde estás? vale, corre, lo tenemos ok, Loki, ¿hablamos? da gracias porque me haya llevado yo el hidromiel y no Loki lo hago por la seguridad de los Esir y los Vanir cambiarás incontables destinos a mí pero no el tuyo ya, cierto debo buscar a Hirrokin en la fuente de Mimir ya me ocuparé de ese embustero ponzoñoso otro día cambiarás muchos destinos pero no el tuyo bastante cierto, amigo Sutunger vale, podemos llegar voy a ver eso ese misterio es el de la tormenta, ¿no? sí pues no sé, Odín no me cae muy bien Guldoth no creo que se mereciera eso y Sutunger bueno, al menos podrías haber pedido pero no te le iban a dar o sea que íbamos a acabar así sí o sí, supongo hola aquí están los causantes de la tormenta explicad esta fechoría la tempestad es nuestra venganza cientos fríos para corazones fríos tres veces nos hemos propuesto a Guldoth tres veces le pedimos que eligiese a uno de los dos tres veces nos ha rehuido por la horrible cara de mi hermano o porja tuya es tu misma cara, zoquete somos gemelos habéis conjurado esta tormenta por resquemor esta tormenta es la ventisca que azota nuestro corazón el noble dolor del amor no correspondido os ha rechazado aceptadlo claro, pasar página no me gusta tu actitud, Esir te crees mejor que nosotros, como ella quizá tengamos que callar esa bocaza tuya ¿por qué no lo intentáis? venga acabo de reventar al padre de la susodicha ahora os toca a vosotros por lo que ve si, corre lo que quieras uf vale, vale espera, espera, espera que no tengo vida me acabo de dar cuenta me acabo de dar cuenta que alguien no tiene vida uno menos uno menos hay que ir apagando la niebla esta y la nieve esta que no me interesa bueno, espero que pueda parar esto y así poder ver un poquito el cielo está despejado por fin cesó la ventisca bueno, los gigantes de Fimbulbert vale opción de hacer algo más complicado, entiendo, ¿no? vamos a intentar a ver esa que se me atasca porque no doy con la llave y de alguna manera doy con ello al menos ahora no tengo la ventisca fastidiándome muéstrame que hay por ahí mira vaya, perdón vale, es esa llave a ver desde arriba hemos dicho que no igual ahora si la ventisca doy con algo pensé que con este pedazo de troncho de aquí había algo que hacer, pero parece que no o sea, es donde nos pegamos con él y tal, pero pensé que habría algo que hacer perdón, Sutunger soy el peor invitado de la historia oye, ¿y por aquí dentro? por aquí dentro arriba y eso serán nuestros hijos ¿en serio me estás diciendo? no puede ser ¿en serio tío? estoy cegato loco pero bueno, creo que me ha ayudado lo de la... ¿no? digamos que nos ha ayudado lo de la... ventisca que no grites señora, que ya está vengo, pillo una cosa y me voy bueno el destino no se puede cambiar vale, intentamos... subir una más aunque creo que es la que tengo detrás, la que deberíamos... sí, tendríamos que ir a por esa, pero bueno a ver amigos, estáis muy juntos... a ver amigos, estáis muy juntos... por ahí... por ahí... vale, y no me acerqué aquí... parece que no... parece que no... vale... vale... a ver si vamos a este... maravilloso ritmo... te voy a decir que los voy a pillar todos, pero... gritan como mucho, ¿verdad? en Jotunheim no es cosa mía, ¿no? berrean como más de lo normal era el frío, supongo claro... las que quedan ahora ya son todas más arriba de... del salón de festejos es que me molaría quedar mañana principalmente con lo de la torre de... encantada y ya terminar pero... esto tiene que ser desde allí desde fuera a la derecha, ¿no? vale... vale... un par de guardias... me da que no a mí... vale, sí... vamos para arriba... a ver como de difíciles son pillar estas si no tardamos mucho igual lo hacemos... igual lo dejamos hoy... pero claro... esto tiene pinta de estar a reventar, ¿no? o directamente... que no me van a abrir la puerta tampoco, ¿no? no, vale... Tú primero, gracias. Es que al hacer esto en modo speedrun tampoco va a ser... Tampoco va a ser plan, ¿no? Oye, ¿eso de ahí se puede...? ¿Quién me está viendo? ¡Ay, buah! Ni te había visto, amigo. ¿Para qué te lo voy a contar más claro? Ni te había visto. ¡Jobar! En serio, tío. Que no tiene pelo que peinar, por favor. Revientalo. Vale, opciones. No hay muchas, ¿no? Tirar para allá. Creo. No me parece... No me parece separar ahora, la verdad. O sea, no creo que se me haga capítulo mega largo, ¿eh? Pero... Menos ver la torre... Por aquí no puedo subir... Supongo... Es que... No sé... Bueno, no, aquí no puedo, ¿no? Claro, no, no, no puedo. ¿Por dónde, tío? Igual por el otro lado. No, al final voy a tener que dejarlo, porque no veo... Por dónde subir. Préstame tus ojos. Puede ser... No te creas tú, ¿eh? Que lo veo muy claro. Bueno... Quiero ver si... Bueno, es que aquí ya no me va a dejar, creo. Vale. Si me... ¡Uh! No, porque esto me deja donde estábamos. Iba a decir, a ver si me deja ir por el otro lado... Ay, claro, lo que ha hecho ha recargado... Enemigos... Pero... No, 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 no. Sí... Luego seguramente hay una subida súper clara, porque... Que no estoy viendo. Pero no es el caso. Nada, nada, lo dejaremos por aquí, tú. Es que no, no, ni por este lado. O si, ves, es que es... Pero, último intento. Quiero mirar pero no, 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 es que necesito llegar. Ahí. No lo sé. Bueno, nada, mañana lo miramos, tú. A ver por dónde... ¿Por dónde puedo? Porque por dentro no se podía, claro. ¿Verdad? O sea, por dentro no había... ¿O qué? Dios, la cámara no me ayuda. Y oye, yo de verdad lo de que cargue enemigos tan rápido no me parece bien. Ni siquiera te estás... ni alejando, vamos, del sitio. Advertencia a las tropas, oídme alimañas, os veo araganeando, escaqueándoos de vuestro puesto y parloteando con los inútiles de vuestros camaradas en vez de estar vigilando. ¿Creéis que los esis se limitarán a lamerse las heridas tras la golpiza recibida? Pues os equivocáis. Esos mequetrefes solo piensan en meteros un cuchillo por el culo. Y como no os pongáis firmes, los veréis pululando por los campamentos como los granos en la cara de vuestra madre. Como vuelvo a ver a alguien tomándose de aguas a sus guardias, le daré una paliza que no olvidará. A más. Puede que esto me ayude a ir para arriba, tío. Vale, vale, vale. Vale, como siempre la solución era la más obvia y yo flipándome. Nada, gente, lo dejamos por aquí. Mañana seguimos y en principio mañana yo creo que sí que sí salimos de la saga de las nieves. Muchas gracias por estar por ahí, sed buenos, nos vemos por los vídeos.